La ileitis no mata cerdos como tal, pero sí mata porcicultores, porque afecta las finanzas de la granja del porcicultor directamente. En los actuales sistemas de producción porcina, la ileitis continúa siendo un problema de salud para los cerdos y económico para los productores, cuyo impacto se refleja en la reducción del rendimiento y la productividad de las granjas. ¿Por qué? Porque fue descrita desde 1931 esta enfermedad y sigue vigente en los atos más sanos. Todas las granjas de alta salud, todas las granjas más tecnificadas, curiosamente, tienen presencia de esta enfermedad. Causada por la bacteria Lausonia intracelularis, esta ileitis tiene dos formas que identifican en MSD. Una llamada aguda con impacto en los reemplazos, que afecta a los reemplazos con una ileitis que llamamos aguda, es decir, hay sangrado por el recto, que afecta el crecimiento de los reemplazos y posteriormente hay brotes de ileitis en los sitios 1. y la otra catalogada como subclínica. Es decir, no hay signos clínicos, no se nota y esto es muy grave porque hace que los cerdos disminuyan su consumo diario de alimento porque no se afectan las velocidades del intestino, no hay suficiente superficie de absorción, entonces el cerdo come pero no crece, no gana peso, se retrasa el rastro, más días para la venta del rastro, menor ganancia a día de peso y es una pérdida impresionante. En Porcicultura.com conversamos con el médico Guillermo Bernal Martínez, quien recientemente participó en la 28ª edición del Congreso AMBECAJ. Mira, pues hay mucho interés, obviamente en la zona es un paradigma, ¿no? Porque esta región, así como la mayor parte de México, se sigue utilizando mucha medicación. Entonces hablar de que con una vacuna, en lugar del control, cambiar a prevención es un paradigma. Sin embargo, este paradigma al que se refirió el gerente de producto de la unidad de Porcicultura en MSD Salud Animal, va en sintonía con el tema del bienestar animal, las buenas prácticas de producción y la responsabilidad en el uso de los antibióticos. Y ya tenemos clientes que están usando aquí en esta región, en los altos de Jalisco, San Juan de los Lagos, en Guadalajara, otros estados como son Aguascalientes, Nayarit. Que ya están utilizando nuestro producto en una región donde era un paradigma el dejar de medicar. El producto ha sido un hitazo. Es algo impresionante como estas empresas súper tecnológicas como un agrosúper, utilizan nuestra vacuna Porcelicileitis desde el 2018 en la línea de producción sin ningún problema. Y por otra parte, MSD Salud Animal también ha desarrollado a la par de esta herramienta para la salud porcina, una serie de pruebas PSR que ofrecen a sus clientes, todo como un portafolio en favor de la porcicultura mexicana. Hoy nuestros clientes ya podemos hacer el servicio de diagnóstico localmente en México, en el ITSOM. Y estamos en proceso de desarrollar también una prueba para ELISA y otras pruebas como son citografía de flujo para detectar animales infectados. Finalmente, y luego de hacer un llamado para hacer visible a la ileitis porcina. Y que nos permitan ayudarles en el control integral de las enfermedades, no solo ileitis, todas las enfermedades que hay en la zona. Y con ese enfoque integral que hacemos en MSD vamos a ayudarlos a mejorar su productividad. El médico Bernal Martínez lanzó una invitación a todos nuestros amigos de Porcicultura.com. Nuestro eslogan es la ciencia de los animales más sanos. Por lo tanto, acérquense con nosotros a platicar con nuestros gerentes técnicos, a platicar conmigo, que soy el gerente del producto, para que ofrezcamos juntos soluciones. Y mañana, por lo tanto, voy a «me la mano»! ¡No, no! ¡No, no! Una pica está en un poco. ¡No!